y como usted bien lo indica también tendremos las palabras del señor rector don Rodrigo Arias Camacho luego una jornada extenuante de muy temprano y jornadas que se van entonces por lo visto a extender porque la negociación no ha culminado lo hemos dicho es un momento institucional importante se lo preguntamos a dos miembros del consejo universitario si probablemente esta sea el momento en que se plantee la amenaza más contundente a lo que es la autonomía universitaria de toda su historia, por todos los elementos que hemos abordado Sebastián, la composición de la asamblea legislativa, los informes legislativos en fin, muchos aspectos que son para abordar Ya estamos admitiendo acá en la llamada a don Rodrigo Arias Camacho rector de nuestra universidad, nada más esperamos a que se conecte adecuadamente el audio, creemos que ya nos está escuchando don Rodrigo en este momento Ah, excelente ya tenemos a don Rodrigo Arias don Rodrigo cuéntenos cómo cómo ha estado esta sesión de la comisión de enlace esta tarde pues que sabemos que es uno de los de los retos más grandes que tienen las universidades públicas en este momento Sí, bueno muchas gracias y buenas noches a todas las personas que están en esta transmisión primero un reconocimiento al tribunal electoral de la UNED a toda la comunidad universitaria por la participación en este proceso a ambas candidatas y una felicitación a doña Maureen por su elección esperamos que sea un periodo de muchos beneficios de muchos frutos para nuestra querida universidad efectivamente hoy ha sido un día de muchas reuniones bueno, toda la semana de tanto de CONARE como de comisión de enlace este hoy habíamos programado una nueva reunión de comisión de enlace ahora a partir de las 5 todos nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación de la situación fiscal tan crítica que tiene el país y habíamos venido conversando con el gobierno diferentes posibilidades mediante las cuales se podría desde las universidades hacer algún tipo de aporte a esa situación fiscal ya conocíamos un acuerdo anterior del Consejo Nacional de Rectores de cada universidad que se había adoptado en el seno de CONARE en el cual habíamos llegado a un acuerdo de transferir al gobierno para fortalecimiento del bono solidario un monto total de 9.800 millones de colones eso fue hace ya algunas semanas y cada universidad ha venido haciendo los trámites internos para hacer esa transferencia nosotros hoy en la tarde que teníamos también sensión del consejo universitario aprobamos la modificación presupuestaria mediante la cual se están ubicando los 600 millones que la UNED iba a aportar en ese monto que se están tomando de superabilidad y así pues cada universidad ha venido haciendo lo propio ahora bien la situación que nos llevaba a las sesiones de comisión de enlace en estas últimas semanas y sobre todo en la semana en la que estamos era por la petición del ministerio de hacienda en principio de un recorte al FES nosotros fuimos muy claros con el gobierno desde el inicio que cualquier recorte al FES es inconstitucional el FES no se puede recortar puesto que no puede ser menor un año al monto que tuvo el año anterior entonces no estaba creciendo prácticamente nada cualquier recorte lo iba a dejar por debajo de lo que tuvimos en el año 2019 eso el gobierno entendió que era imposible entonces le planteamos una propuesta que es la de hacer una posposición de una parte del FES de posponer para recibirlo a partir del 2021 la parte del FES que estaba clasificada como gastos de capital es por un total de 35 mil millones de colones eso finalmente si lo aceptó el gobierno en esos términos que nosotros se lo propusimos y entonces se estarán trasladando 35 mil millones de lo que es el FES de capital para recibirlo a partir del próximo año ahí pues obviamente tendremos que ver en comisión de enlace en de qué manera y de qué forma se van a recibir lo de la posposición en recibir ingresos de FES no es la primera vez que se da yo le decía a todos en la comisión de enlace que allá en las décadas pasadas en varias oportunidades nosotros negociamos que los recursos del FES se recibieran en periodos adelantados pues dependiendo de los montos obviamente era una antigua normalidad distinta a la situación de hoy en esa época el FES crecía y crecía muy rápidamente pero como figura de posposición pues no es la primera vez que se acuerda ya existía antes eso en relación con los 35 mil millones le dijimos al ministro que recortar un 15% de gastos administrativos o operativos como él decía el presupuesto de gastos ordinarios era imposible para las universidades eso era un monto como el 30 y resto de mil 31 mil si no me equivoco al final lo que le planteamos es que teníamos que sumar los acuerdos los aportes que ya estábamos dando estábamos aceptando posponer 35 mil millones que le sumáramos los 9 mil 800 millones que ya se habían acordado antes y al final él nos dice bueno pero hagan un esfuerzo más de alguna otra parte y en una reunión de con área ayer acordamos ejecutar una parte del FES que viene acumulándose en fondos del sistema de proyectos del fondo del sistema que este año además probablemente van a tener una ejecución menor por todas las condiciones que se han presentado y de esa manera estamos llegando entonces a un total de 48 mil millones sumando los tres componentes de los 35 mil del FES de gastos de capital los 9 mil 800 que ya habíamos acordado en comisión de enlace y 3 mil 200 adicionales ahora de esta subjecución que vamos a hacer de algunos gastos operativos sobre todo de fondos del sistema para llegar a un monto total de 48 mil millones que veámoslo así es un aporte significativo considerable es un reflejo ante la sociedad costarricense que nosotros también entendemos la situación crítica que tiene nuestra ciudadanía y que estamos posponiendo una serie de gastos estamos este estrujando otros gastos operativos con el propósito de poder hacer este aporte y simultáneamente haber estado apoyando los procesos de asignar recursos para ayudas y para becas que permitan a nuestras poblaciones estudiantiles seguir matriculadas en épocas de crisis económica lo cual es yo creo que la máxima importancia nacional nosotros decíamos en una de estas comisiones de enlace que algunas otras obras se pueden trasladar y está bien alguna institución pues tiene que esperar a realizar esas obras particularmente nos referíamos a una noticia que nos había dado el ministro de que iban a recortar las transferencias a las municipalidades para arreglo de calles cual es muy importante pero las calles si reciben ese dinero después igual se reparan en cambio un estudiante que se retira nunca se recupera entonces ahí teníamos que ver eso de otra manera no comparado igual con otras instituciones que por más importantes que sean no son iguales a una educativa como somos nosotros como puede ser el ministerio de educación pública en fin terminada todas estas sesiones hoy llegamos a un acuerdo definitivo en el cual sumando esos tres tipos de aportes llegamos a un total de 48 mil millones que están aportando las universidades para efectos de colaborar con la profunda crisis económica que estamos sufriendo y que esperamos que en algún momento pronto comience a recuperarse pero realmente no sabemos eso es lo del acuerdo que se alcanzó hoy en comisión consulta Don Rodrigo Danilo adelante no no le hemos escuchado evidentemente con mucha atención y 48 mil millones y además por etapas verdad 9 mil 800 millones que ya eran para el bono proteger que es ahorita la mayor preocupación del segundo y tercer tramo posponer gastos de capital aquí están tomando riesgos también las universidades como todo el país pero tomando riesgos de la espera de que la situación fiscal del año entrante esté mejor para seguir ejecutando cosas de capital o sea que no es cierto que las universidades por así si lo quieran tener todo muy asegurado muy garantizado sin ir desconociendo lo que le ocurra al resto del país no aquí está este acuerdo yo creo que es un reflejo muy claro de sensibilidad con la situación del país de compromiso con la situación económica que enfrenta Costa Rica y también de responsabilidad con nuestras propias finanzas porque aunque como dice Danilo toda decisión tiene un riesgo en este caso lo hacemos basados en la proyección que tenemos de los gastos necesarios para seguir funcionando sin afectar el acceso a la educación que es algo que en estos momentos sobre todo nosotros tenemos que defender por todos los medios posibles realmente creo que es un acuerdo bueno saludable incluso para el país y que refleja claramente el compromiso una vez más de las universidades con Costa Rica en medio de esta crisis se refleja no solo por este aporte económico a una situación como la que enfrentamos sino por todos los aportes que se han venido haciendo cada una de las universidades individualmente de acuerdo con sus capacidades y en su conjunto pues todo el sistema universitario estatal de nuestro país don Rodrigo en estas conversaciones que tanto que tanto se pudo recalcar cosas que ya han estado a la vista del país que son las aportaciones de las universidades públicas en materia científica y se lo digo esto porque la inversión en investigación como bien se ha visto en estos momentos sale a flote pero son inversiones que se han hecho durante muchísimos años hacia atrás o sea es producto de los PES de hace 5, 10, 15, 20 años hacia atrás que tanto hay conciencia en ese sentido en las autoridades de que ahora es cuando precisamente la inversión producto de los PES anteriores se ven los resultados y lo peligroso entonces que sería reducirlos porque pandemia no estamos excluidos de volver a tenerlos en el futuro efectivamente incluso dentro de las reuniones e inclusive dentro del acuerdo y dentro del comunicado que acaba de publicarse se reconoce el aporte que han venido haciendo las universidades en medio de esta situación tan complicada con investigaciones científicas con aplicaciones tecnológicas también lo incorporamos eso depende de las y fortalezas de cada una de las universidades en nuestro caso por ejemplo en cuanto al uso de plataformas educativas creo que se ha dado un apoyo importante a instituciones educativas no solamente al Ministerio de Educación Pública sino también a otras universidades hermanas inclusive en fin yo creo que hay un reconocimiento muy claro a la importancia estratégica de invertir en educación superior de invertir en educación que es lo que hace una diferencia fundamental para sentar bases hacia un desarrollo más equitativo de las sociedades veamos que no solamente es en este caso en particular el efecto de las investigaciones o aplicaciones tecnológicas sino el mismo recurso humano con el que cuenta Costa Rica en el campo de salud y en todos los demás lo cual tiene un aporte significativo importantísimo mayoritario del trabajo de las universidades públicas a lo largo de la historia Don Rodrigo ¿cuál sería para usted la perspectiva? porque esa preocupación enorme que tenemos de este proyecto de ley para cambiar la constitución política creo que es la afrenta más grande que ha habido en la historia a la autonomía universitaria probablemente no sé si usted recuerda otra pero ya un cambio constitucional que nos quite esa determinación en la constitución política creo que es bastante preocupante ¿cómo ve usted el escenario ante una amenaza de este tamaño? Bueno hay un poco de incertidumbre en cómo se van a comportar las fuerzas de aquí en adelante también debemos tomar en cuenta que a este grupo de legisladores ya se les va acabando el tiempo hay que poner mucha atención a los nuevos procesos de aquí en adelante porque no puede infringirse el texto de la constitución como se ha hecho es que ahora usted menciona una afrenta grandísima como es una reforma constitucional mediante la cual se quiere que sean actores políticos los que deciden a dónde usar los recursos de las universidades eso es inaceptable de todo punto de vista pero igual era inaceptable cuando recortaron el FED de manera inconstitucional para el año 2019 esperamos que en algún momento pronto hasta la cuarta nos dé la razón para ir poniendo frenos a todas esas acciones que han chocado contra lo que nuestra constitución establece creo que todas esas medidas tendremos que enfrentarlas y vienen como lo hemos hecho en el marco de derecho que nos rige en nuestro país y aunque sean procesos largos creo que al final vamos a salir fortalecidos porque se nos dará la razón en todos esos procesos que hemos llevado adelante Muchísimas gracias Don Rodrigo Aries Camacho quien evidentemente por lo que mismo nos ha descrito Sebastián ha tenido jornadas extenuantes todos los rectores de la comisión de enlaces son momentos además valga decir Don Rodrigo y aquí incorporando ya dándole la bienvenida a la compañera Maure Acuña Cascante que vamos a escuchar luego la elección yo creo que que cuando siempre cerca de la una de la tarde el país cambia de seplante ¿verdad? Cuando se escucha cuando escucha la información se desanima o se anima ¿verdad? ¿Cómo lo toma usted cuando está en estas discusiones que se detienen un poco a ver la conferencia y seguir siempre estamos pendientes de las conferencias y ver qué medidas anuncia el gobierno porque nosotros hemos ido tomando las medidas correspondientes dentro de la UNED para responder a las recomendaciones que da el Ministerio de Salud en procura defender pues la vida y la salud de las personas y creo que todas se han tomado muy oportunamente yo realmente me siento satisfecho de cómo hemos reaccionado a esos cambios repentinos que se nos dan de un día para otro hoy por ejemplo ahora estamos en reunión de Consejo de Rectoría acabo de decirles que me iba a salir un ratito de la reunión para conectarme con ustedes porque estamos viendo un nuevo grupo de acuerdos que se regirán a partir del lunes próximo para todas las dependencias de la universidad pero también adelantándonos a eso ahora en la tarde le envío un correo a todas las sedes de la UNED que se encuentran en sitios de alerta naranja para indicarles que el día de mañana no pueden atender presencialmente ¿por qué? porque hay limitaciones de movilidad muy altas para funcionarios estudiantes y tenemos que reducir al mínimo los riesgos que las personas se queden desde la casa pues teletrabajando la gran mayoría de ellas hoy se le mandó ese comunicado en la tarde a todas las sedes que están en zona naranja que a partir de mañana este fin de semana no pueden abrir ya habíamos tomado un acuerdo hace un par de semanas de que todos los centros que se ubican en zonas de alerta naranja cambiaban su horario de lunes a viernes no sábado y domingo que es cuando había más restricciones vamos a pedirle a todas las sedes no importa si es naranja o amarilla a partir de la otra semana y mientras dure esta situación pues vamos a trabajar de lunes a viernes también para la próxima semana vamos a cerrar todo tipo de atención presencial en las sedes de la UNED incluyendo la sede central para reducir al mínimo la operación de la universidad y atendiendo de esta manera con mucha responsabilidad las indicaciones que hoy nos dio el gobierno de la república don Rodrigo muchísimas gracias por haber estado con nosotros a pesar de los compromisos y la agenda intensa de esta tarde nada más aprovecho para felicitar a Maure y desearle muchos éxitos en su función que serán éxitos para la universidad y por lo tanto para las poblaciones más necesitadas de oportunidades educativas en Costa Rica de la Universidad y desearle muchos éxitos